El cadáver del abogado Junior Ramírez fue llevado a la unidad de patología del Inasif en el cementerio Cristo Redentor, donde será sometido a experticias forenses. Francisco Medrano, en directo con nosotros, tiene todos los detalles. Francisco, buenas noches. Gracias y buenas noches. El cuerpo sin vida del catedrático y profesional del derecho fue trasladado desde el arroyo en donde fue localizado en la tarde de este jueves hacia la unidad de patología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en el cementerio Cristo Redentor. El médico legista actuante en este caso informó que este cuerpo ya tenía entre 14 a 16 horas de fallecido y dentro del agua, por lo que se le adelanta el proceso de descomposición y por eso fue referido hasta esta unidad de patología del Inasif. Asimismo, informó que presenta un impacto de bala en la cara. El cuerpo sin vida de Junior Ramírez fue encontrado atado con una cadena y dos blots también pegados a su cuerpo. Junior Ramírez fue reportado como desaparecido por sus familiares en la tarde de ayer, cuando no se presentó a impartir docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un joven que pretendía pescar en el arroyo en donde fue encontrado su cuerpo dio la voz de alerta, por lo que las autoridades certificaron que se trataba del profesional reportado como desaparecido. Junior Ramírez se destacó en su labor como abogado a través de la Convergencia Nacional de Abogados, entidad que presidía y que se dedicaba a hacer denuncias y luchar en contra de la corrupción en la República Dominicana. Hasta el momento los familiares no se presentaron hasta esta unidad de patología del Inasif y se espera que en el día de mañana se informe hasta dónde será llevado su cuerpo y por supuesto en dónde le estarán rindiendo las honras fúnebres. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo nuevamente al estudio. Muchísimas gracias Francisco, que tengas buenas noches. Gracias.